bienvenidos queridos amigos a este nuevo día día 16 de la preparación para la consagración a la santísima trinidad hemos empezado nuestra tercera semana de ser la frase tercer bendición así es que todos ya la tienen escrita y pasamos de pleno a este día 16 que le corresponde a apocalipsis 16 estamos exactamente en la consagración eucarística en la liturgia de la eucaristía oraciones diarias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocamos a la santísima trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjamos en las aguas del cordón para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina diciendo jesús bendice y salva a los niños jesús verdaderamente presente en la santa eucaristía ten piedad de nosotros preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y adoradores maranata ven señor jesús salmo 51 el pecador arrepentido el salmo miserere del rey david y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos oraciones diarias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocamos a la santísima trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjamos en las aguas del cordón para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina diciendo jesús bendice y salva a los niños jesús verdaderamente presente en la santa eucaristía ten piedad de nosotros preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y adoradores maranata ven señor jesús salmo 51 el pecador arrepentido el salmo miserere del rey david y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos suplica del pecador arrepentido ten piedad de mi señor por tu bondad por tu gran compasión borra mis faltas lávame totalmente de mi culpa y purífica me de mi pecado porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí contra ti contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable yo soy culpable desde que nací pecador me concibió mi madre tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior purifícame con el hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve anunciame el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas crea en mi dios mí un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu no me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que tu espíritu generoso me sostenga yo enseñaré tu camino a los impios y los pecadores volverán a ti líbrame de la muerte dios salvador mío y mi lengua anunciará tu justicia abre mis labios señor y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si ofrezco un holocausto no lo aceptas mi sacrificio es un espíritu contrito tú no despojas precios el corazón contrito y humillado trata bien así un señor por tu bondad reconstruye los muros de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales las oblaciones y los holocaustos y y se ofrecerán novillos en tu altar dios mío yo creo te adoro y te espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no te adoran no te esperan ni te aman amén aleluya salmo 27 la seguridad del que confía en el señor del rey david el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es el baluarte de mi vida ante quien temblaré cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron aunque acampe contra mí un ejército mi corazón no temerá aunque estalle una guerra contra mí no perderé la confianza una sola cosa he pedido al señor y esto es lo que quiero vivir en la casa del señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del señor y contemplar su templo si él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro me ocultará al amparo de su carpa y me al y me afirmará sobre una roca porque tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga ofrecer en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al señor escucha señor yo te invoco en altavoz apiádate de mí respóndeme mi corazón sabe que dijiste busque en mi rostro yo busco tu rostro señor no lo apartes de mí no alejes con ir a tu servidor tú que eres mi ayuda no me dejes ni me abandones mi dios y mi salvador aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me recibirá indícame señor tu camino y guíame por un sendero llano porque tengo muchos enemigos no me entregues a la furia de mis adversarios porque se levantan contra mí testigos falsos hombres que respiran violencia yo creo que contemplaré la bondad del señor en la tierra de los vivientes espera en el señor y se fuerte ten valor y espera en el señor amén aleluya Dios mío yo creo te adoro te espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no te adoran no te esperan ni te aman salmo 33 himno de alabanza al poder creador de dios aclamen justos al señor es propio de los buenos alabarlo alaben al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas entonen para él un canto nuevo toquen con arte profiriendo aclamaciones porque la palabra del señor es recta y él obra siempre con lealtad él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor la palabra del señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales él encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano que toda la tierra tema al señor y tiemblen ante los habitantes del mundo porque él lo dijo y el mundo existió él dio una orden y todo subsiste el señor frustra al designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos pero el designio del señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones feliz la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se eligió como heredad el señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones el rey no vence por su mucha fuerza ni se libra el guerrero por su gran vigor de nada sirven los caballos para la victoria a pesar de su fuerza no pueden salvar los ojos del señor están fijos sobre sus fieles sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia nuestra alma esperan el señor es les nuestra ayuda y nuestro escudo nuestro corazón se regocija en él nosotros confiamos en su santo nombre señor que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti amén aleluya salmo 23 el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me puede faltar él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el recto sendero por amor de su nombre aunque cruce por oscuras quebrada no temeré ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunden confianza tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos un jez con óleo mi cabeza y mi copa rebosa tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del señor por muy largo tiempo amén aleluya amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 117 un himno de alabanza alaben al señor todas las naciones glorifiquenlo todos los pueblos porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre amén aleluya amén aleluya amén salmo 15 las condiciones para entrar al santuario señor señor quien se hospedera en tu carpa quien habitará en tu santa montaña el que procede rectamente y practica la justicia el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al señor el que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que procede así nunca vacilará amén aleluya amén aleluya amén salmo 24 el rey de la gloria salmo que se canta siempre en fiesta de trompetas del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes porque él la fundó sobre los mares él la firmó sobre las corrientes del océano quien podrá subir a la montaña del señor y permanecer en su recinto sagrado el que tiene las manos limpias y es puro de corazón el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente él recibirá la bendición del señor la recompensa de Dios su salvador así son los que buscan al señor los que buscan tu rostro dios de jacob puertas levanten sus cabezas levántense puertas eternas para que entre el rey de la gloria y quién es ese rey de la gloria y quién es ese rey de la gloria es el señor el fuerte el poderoso el señor poderoso en los combates puertas levanten sus tinteles levántense puertas eternas para que entre el rey de la gloria y quién es ese rey de la gloria el rey de la gloria es el señor de los ejércitos amén aleluya amén aleluya santísima trinidad dios padre hijo y espíritu santo os adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos del sagrado corazón de jesús y del inmaculado corazón de maría pido por la conversión de los pecadores amén oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia e inunda la humanidad con amor luz y protección divina vamos a hacer actos de amor de sor consolada que reparan mil blasfemias jesús josé y maría los amos salven alma jesús josé y maría los amos salven alma jesús josé y maría los amos salven alma jesús josé y maría los amos salve alma Jesús, José y María los amos salven almas. Jesús, José y María los amos salven almas. Hemos reparado diez mil blasfemias. Tan simple como decir esta hermosa ejaculatoria. Apocalipsis 16 Las siete copas de la ira de Dios Oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como si se hubiera cometido un crimen y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales y éstos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía Tú, el que es, el que era, el santo, obras con justicia al castigarlos así. Se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado. Y escuché al altar que decía Sí, señor, Dios todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrazados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su nombre que tiene poder sobre estas plagas. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. El secto derramó su copa sobre el aire, el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron dejando paso libre a todos los reyes de oriente. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus impuros semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso Cuidado. Vengo como ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Y estos espíritus reunirán a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía Tetelestai, hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos cuarenta kilos y ellos blasfemaron contra Dios por esta terrible plaga. Palabra del Señor Las siete copas de la ira de Dios derramadas Así es el título de este capítulo No le puse derramadas pero sabemos que están derramadas pero es exactamente día de la 16 que corresponde a este importantísimo capítulo significado general La liturgia eucarística corresponde a la segunda iglesia de Esmirna segunda fiesta de Asimo panes y libadura segunda frase de Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso representa la segunda venida de Yeshúa en dos momentos pacto de la nueva alianza estamos en el Nuevo Testamento con los siete sacramentos y el segundo éxodo hacia la tierra prometida no, no es hacia la tierra hacia el cielo prometido hacia el cielo prometido entonces estamos en el primer pacto es hacia la tierra prometida de Canaán en el segundo pacto que es el que nosotros pertenecemos es al cielo prometido que lo vamos a conocer en directo el próximo 16 de septiembre del 2023 todos preparados este este capítulo describe de forma concisa en qué consiste cada uno derramar las siete copas de la ira y son castigos a totalidad y la otra característica es que suceden al final de la gran tribulación o sea están son postreras pero son castigos a totalidad decíamos nosotros que ayer hablamos bastante así que hoy día no lo voy a seguir explicando pero sí que tengamos en cuenta la importancia de este Salmo 10 que marca justamente el hecho de que la letra Allín la 16 esté al final porque marca que esto es el final del final de los castigos de los últimos siete juicios divinos y aparecen las letras cambiadas en el Salmo 10 para por este motivo los misterios develados en misión eucarística Maranatá sobre los Salmos eso fue lo que hablamos un poco ayer pero que aquí voy a indicar a otro aspecto por qué les decía que de los nueve Salmos con alefato en hebreo en el Salterio que son 150 Salmos distribuidos en cinco libros hay sólo cinco Salmos completos de los nueve con las 22 letras en orden y son claves importantes porque estos cinco tefilín así se le llama también a los Salmos marcan son señaléticas y son cinco porque son cinco los libros y también eso lo vamos a ver en el segundo en el tercer libro pero se los indico porque es importante es el Salmo 25 en el primer libro de Salmos que se llama súplica para conocer los caminos de Dios del Rey David entonces el otro es el Salmo 37 que también tiene todo el alfabeto completo y este también está en el primer libro de Salmos y es la suerte del justo y del malvado también del Rey David el Salmo 111 que está en el cuarto libro de Salmos es alabanza al señor bienhechor de su pueblo el Salmo 112 que también está en el cuarto libro y es continuación del 111 dice el ojo del hombre justo o sea son Salmos importantes todos los del alfato hebreo a que los estudien cuando lo pueden ir haciendo tenemos todavía un año completo por delante y el último Salmo es el Salmo 119 que este es el más largo de todo el salterio que se llama la ley de Dios este es sumamente importante y yo lo recomiendo escucharlo miren en estos tiempos yo diría que una vez por semana así de mal están las cosas pero este este Salmo es un recodificador genético así que todos los que alguna vez conocerán y que se haya puesto esa cosita que hagan este Salmo y con eso se limpian entonces es tan importante este Salmo porque nos enseña como de poderosa es la palabra de Dios es un recodificador de nuestro código genético si yo esto lo sabía mucho tiempo atrás porque yo les digo yo llevo muchos años estudiando estudiando el salterio y ese fue mi fuerte siempre ha sido los Salmos y hoy día entiendo por qué porque nosotros tenemos que ayudar a tantos que engañados se han ido a colocar aquello y van para la quinta y van a seguir haciéndolo lamentablemente y nosotros tenemos que ayudarnos con la palabra de Dios que sana y libera miren si esto es lo más importante saber que nosotros con la Biblia con los Salmos con el Apocalipsis estamos con todo los la indumentaria sacerdotal con nuestro bautismo con nuestro sacramento para poder en estos momentos en que no tenemos la posibilidad muchas veces de confesarnos de ir haciendo estas súplicas al Eterno que la dejó precisamente para salvarnos a todos porque los únicos que conocemos el sacramento tenemos el sacramento del arrepentimiento somos los católicos pero hay mucha buena gente en el mundo engañada metida en otras iglesias que ya he demostrado que la nuestra la católica es la única y verdadera y no es soberbia eso está por escrito y por eso tiene la explicación de que nuestra madre bendita explica la existencia del purgatorio y la existencia del infierno en las dos apariciones tan ligadas a la profecía como es este libro de esperanza que es el Apocalipsis que habló expresamente de estos de la existencia del infierno como un lugar real y físico y también del purgatorio ¿por qué? porque resulta que así nos confirma que esta es la iglesia que dejó el Señor pues la única porque es la única y créanme los judíos ellos sí el libro de Macabeos 12 habla justamente de esta importancia de orar por los difuntos y de enterrarlos y darles sepultura y hacer oraciones de intercesión eso es muy importante tenerlo en cuenta y quiero decirles que yo cuando estuve fui al museo de las benditas almas allá en Roma en una iglesia del sagrado corazón de Jesús y cerca del Tíbet frente justamente está esta parroquia impresionante es una salita solamente pero ahí un sacerdote se le ocurrió hacer un museo con evidencia física de la existencia del purgatorio por favor los invito a que lo coloquen en el Google y hagan una visita virtual y se den cuenta de la importancia de las benditas almas del purgatorio que confirma que la iglesia católica tiene esta doctrina y porque así como nosotros vamos a ser sacados también por ser recompensa del año jubilar el próximo 16 de septiembre del 2023 digo esto con mucha responsabilidad se termina el purgatorio las hermanitas amigas mías muy queridas al cielo con Jesús también ellas suben ante la resurrección de los muertos entonces porque ese día no tan solo los que estemos en la vida vamos a ser transformados nuestros cuerpos y subir al cielo al sonido la final trompeta con el chofar que lo va a tocar el amado y en otro momento les voy a contar ese cuerno que está guardado pues precisamente cuando el cordero el carnero que se enredó en la zarza y fue sacrificado en vez de Isaac bueno ese cuerno hay uno guardado que es para este momento porque el otro se tocó ahí en el monte Sion cuando se hizo el primer pacto entonces este capítulo 16 tiene hartos verdades también y bueno ya van a tener el libro que es lo importante saber que el sacramento de la confesión está en Juan 20 20 importante que ustedes tengan claro que sin confesión no podemos recibir a Jesús y como no no hay en este momento posibilidad ya sé cada vez son más difíciles conseguir los sacramentos aunque todavía sí se puede conseguir pero mucho comparado con lo que va a pasar después yo les pido a todos los que escuchen por favor lo antes posible pidan ahora hablen con algún sacerdote igual hagan las 7 tienen que hacer los 7 apocalipsis yo les digo no prepárense que tienen que hacerlo todas las semanas lo posible seguir haciéndolo porque tenemos la responsabilidad nosotros los que estamos preparándonos de ayudar a despertar a nuestros hermanos y que sean más las hermanitos que se preparen para este momento y se sientan la novia de una vez por todas porque nadie si no te sientes la novia como va a ser rescatada para las bodas del cordero entonces de eso se trata la importancia de seguir nosotros esta preparación de consagración a la Santísima Trinidad porque que si el cielo nos va entregando gracias santificantes de perseverancia de entendimiento de la palabra para poder ayudar a otros porque aquí se vive lo que es la iglesia y el poder de la intersección de los unos por los otros porque el cielo todo en este momento está haciéndolo por cada uno de nosotros las benditas almas están orando nuestros seres queridos que nos han precedido en la partida entonces es como este caminar juntos nos está fortaleciendo y ya les aviso que el día 25 y 26 vamos a tener una gran gran adoración de todos los que podamos juntarnos para finalizar el la séptima el año 49 con la séptima Shemitah que sucede eso el día 25 de septiembre del 2022 e iniciarnos y eso significa que vamos a hacer noche una ofrenda de sacrificio al amado para salvar almas y entramos de pleno al año jubilar el año 50 donde se libera a todos al final de la esclavitud del pecado por eso vamos a ser salvos en ese día aprovechando el poder de liberación de la esclavitud porque si es por nuestros méritos no pues esto lo tiene programado el eterno para salvarnos entonces nuestro mayor esfuerzo él conoce nuestro corazón él sabe que todos los que estamos preparándonos en esta instrucción del tratado de la verdad del apocalipsis es porque somos la primera el primer grupo pero que tenemos que seguir aumentando 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 cosas que cuando lleguemos el próximo año en todo el planeta vayamos muchos a estar en este en este entendimiento maravilloso de que somos salvos por gracia y misericordia y porque nos anotamos como la novia porque decimos aquí está tu novia rescátala por favor señor rescátanos a todos y este apocalipsis 16 son los castigos que están descritos y que yo siento que es tan de fácil la primera copa dice produce una llaga pestilente a todos los que se colocaron la marca de la bestia y la adoraron la segunda copa en apocalipsis 16 3 es derramada en los océanos que se tiñen de sangre y mueren todas las criaturas del mar la tercera copa apocalipsis 16 4 7 es derramada en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convierten también en sangre y mueren también todos los seres vivos la cuarta copa apocalipsis 16 8 al 9 hace que el sol queme a los hombres que no se arrepintieron para darle gloria y en vez de eso blasfemaban la quinta copa apocalipsis 16 del 10 al 11 daña el trono de la bestia y sufren de dolor pero tampoco se arrepienten de sus obras y blasfeman contra dios la sexta copa apocalipsis 16 12 del 16 son las atados los cuatro ángeles los mismos que aparecen en apocalipsis 7 al comienzo y que están también en apocalipsis 9 15 en la sexta copa descrita donde se sueltan estos cuatro estos cuatro ángeles a cargo de los vientos de la tierra y los detienen provocando la evaporación del agua del río éufrates pero no tan solo va a ser del río éufrates va a ser de todos los ríos porque el calor va a ser enorme por la activación de las manchas solares y van a ver va a producir eso más la detención de los vientos que tienen a estos cuatro ángeles amarrados que van a ser desatados exactamente en el día en la hora día mes y año y de ahí saqué yo el timer porque esto está por escrito en apocalipsis 915 entonces si algo tan importante porque solamente así va a poder secarse el lecho del río éufrates por donde van a pasar los reyes del oriente y aliados con un ejército de dos millones de soldados y San Juan escuchó esta cifra entonces han sido reunidas las naciones por espíritus malignos con forma de ranas para ir a invadir y saquear y destruir a Israel morirán por fuego azufre y humo donde en él va en la batalla de Armagedón entonces esto sumamente importante porque también aquí aparece la tercera bendición de las siete o sea bienaventurado el que vele conserva su ropa para no andar desnudo mostrando su vergüenza apocalipsis 16-15 entonces exactamente en este día 16 estamos con esta doble reafirmación de esta tercera bendición que significa que hay que estar velando para conservar nuestras ropas dignas y poderlas blanquear velar porque llegaré como ladrón a la hora que menos esperan cada uno preparemos nuestras vestiduras y lavémoslas y blanqueemoslas con la sangre del cordero en misa o leyendo y o escuchando el apocalipsis también escribiéndolo es breve solo tiene 412 versículos un capítulo por día y se comprende mejor se trata de la salvación eterna sino de cualquier cosa es como quien dice nos están pasando las preguntas para el examen entonces aprovechemos al máximo esta esta oportunidad que es de muy pocos queridos hermanos siéntete alegre todo este día glorifica alaba al señor porque esto es maravilloso es igual exacto me acaba de venir esa esa comparación muy cierta es como que nos dan nos están dando por adelantado todas las preguntas y nos dicen mira tenés que ser entendido en el apocalipsis tenés que escuchar a diario el apocalipsis tienes que difundir el apocalipsis tienes que aprenderte las bendiciones tienes que aprenderte las siete frases tienes que aprenderte la maravilla que Dios nos dejó en este libro con la estructura de la santa misa miren a todo esto el juicio final que es la séptima copa que corresponde al giro de la tierra es porque el efecto del campo magnético de un cuerpo celeste de gran dimensión que se acerca a nuestro sistema planetario viene en camino hacia nosotros y que fue el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada al que tuve el honor de conocer en el año 1984 en Villa Alemana quien lo descubrió en 1940 y lo llamó planeta cometa Ergólogos porque tiene ambos comportamientos con una órbita de 3600 años y su acercamiento a la tierra es el que está provocando principalmente el famoso cambio climático y aumento de la actividad volcánica y telúrica y devastadores huracanes tifones trompas marinas tornados de viento y de fuego agrietamiento y hundimiento de la corteza terrestre en muchos lugares del planeta desiertos transformados en ríos grandes marejadas y cada día más terreno ganado por el mar son muchos los cambios nunca antes registrados y van en aumento y serán cada vez mayores posteriormente otros científicos llamaron a este gran planeta cometa como Nibiru o planeta 7X este compatriota chileno don Carlos Muñoz Ferrada fue muy entendido en predecir los terremotos y avisó que iban a ir en aumento los terremotos de gran magnitud que llegarían a desplazar el eje de la tierra como sucedió en el terremoto en el sur de Chile el 27 de febrero del 2010 tuvo grandes aciertos en predecir terremotos con una actitud de horas pero nadie le creía pues igual que a mí que no me quieren creer que yo estoy dando las fechas reales y verdaderas porque Dios nos ama mucho y eligió hasta nada para avisar pero me preparó pues me preparó en una ciencia en muchas ciencias yo no digo todos mis porque no no se vale pero a mí me sirvieron esos estudios diferentes que fui teniendo y era para esto hoy con la plandemia casi nadie habla ya de este planeta cometa del Nibiru o Hercólogos que en siglos anteriores también ha provocado devastadores efectos con el giro de la tierra que es el castigo final programado por el eterno y que es inevitable aquí en aquí no hay ni una otra posibilidad porque esto marca fin de los tiempos sucederá según la profecía en Apocalipsis 16-17 en el día de Yom Kippur del año 2030 el 7 de octubre del día de Nuestra Señora del Rosario tal como se presentó nuestra madre en la sexta aparición de Fátima el 13 de octubre de 1917 por esto avisó la Virgen el 13 de julio de 1917 en la tercera aparición de Fátima con el famoso tercer mensaje a los tres pastorcitos que es un solo mensaje el tercer mensaje de Fátima que tiene diferentes descripciones del mismo castigo este es un evento catastrófico y acuérdense que el ángel gritó por tres veces penitencia penitencia con la espada en llamas y que al final toca el eje de la tierra que es este evento este evento catastrófico está descrito también en el sexto sello Apocalipsis 6-12 al 17 y ahí describe de manera idéntica a cómo va a ser este evento que vieron más de 70.000 personas ese día 13 de octubre del año 1917 y que describe muy bien la séptima copa en Apocalipsis 16 del 17 al 20 este es el castigo final es un desastre descomunal es un desastre descomunal y solamente tenemos que seguir preparándonos y avisándonos a los que más podamos hoy día el astrón Morgil Broussard quien es el que más información ha estado entregando pero desde la pandemia casi nada se informa se fijaron que se quitó todo esto del Nibiru antes se hablaba más pero ahora no toda la información a este gran engaño y este lo repito Gil Broussard este es un astrónomo autodidacta él se puso por su cuenta y tiene muchos seguidores entonces para que los que más se interesen en conocer más detalles al respecto todos los habitantes podrán observar este astro a simple vista en esos tiempos y cada día se va a ver más grande al principio se va a ver como un punto después como dos soles pero uno de esos soles que es el planeta cometa va a ir creciendo 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 cada día más el cambio climático el calor porque es un planeta rojo en fuego entonces va a aumentar muchísimo la temperatura de hecho los océanos van a llegar a hervir y se van a evaporar jalará a la tierra este planeta rojo por atracción magnética provocando un gran terremoto de gran magnitud como nunca 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 se ha sentido en la tierra y por eso los que vieron el milagro del sol no fue otra cosa que ver cómo se va a ver en ese día en el 2030 que nosotros por cierto no vamos a estar a Dios gracias porque nos estamos preparando pronunciando Maranatá el santo y poderoso nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo el que es el que era y el que vino haciendo misa de primogénito o sea nosotros nos estamos preparando y Dios sabe que lo queremos y queremos estar por siempre con él y ese es el premio de vida eterna que tiene la iglesia nosotros no tenemos nosotros no nos quedamos en el milenio como muchos creen no pues si nos graduamos con honores salimos somos los únicos que vamos a recibir corona porque todos los demás reciben palmas en las manos solamente la vestidura blanca entonces pero no al primer al grupo que saldremos primero Dios por gracia y misericordia de él del infinito recibimos corona y vestidura blanca para las bodas del cordero esto es maravilloso querido hermano que quieren que les diga anoten el apocalipsis 7 del versículo 9 a 14 una tarjetita para que sepan que somos salvados por la sangre del cordero que de esta manera blanqueamos y blanqueamos y lavamos nuestras vestiduras como lo van a hacer el pueblo judío y todos los que se queden en la semana 70 pero nosotros estamos lo dejó especificado pero no es porque nosotros estemos seamos de ese grupo que son millones son millones de millones eso nos da la esperanza que el apocalipsis es un libro de poder porque es el libro de la sangre del cordero y que nosotros también podemos beneficiarnos de esta importante señal ética que nos deja el amado la santísima trinidad que si ellos porque no tienen ni una posibilidad de misa en esos tiempos no pueden porque ya no hay ya está cerrado el el santo santorum no puede entrar nadie hasta que sean derramadas las siete copas y porque el cordero deja de ser cordero y es rey de reyes esa es una de las razones mayores que confirma que en apocalipsis 15-8 se cierra la iglesia se acaba el pacto de la nueva alianza se termina la iglesia o sea todo lo que estamos viendo ahora es preparación para esa verdad que es absoluta las verdades absolutas del libro del apocalipsis el tratado de la verdad así que se podríamos seguir hablando sobre lo mismo pero lo más importante es que la virgen en este milagro del sol el 13 de octubre del 1917 se despide los tres pasositos diciendo nos vemos en San Sebastián de España y ese es Garabandal que es continuación de Fátima y es en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que damos gracias por tener el ángel custodio que nos custodia nuestras almas y nos reúne en esta preparación para ser salvos ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampare ni de noche ni de día cuida mi dulce sueño despiértame con alegría con Dios me acuesto con Dios me levanto con la gracia y favor del Espíritu Santo San Miguel Arcángel defiéndanos en la batalla sé nuestro amparo ante la perversidad y las hechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas Amén Aleluya Dios les bendiga Maranatá ven Señor Jesús Maranatá Maranatá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.